La aprobación hoy en el Parlamento Europeo de una resolución para investigar las conexiones del señor Puigdemont, prófugo Puigdemont, con el Kremlin. El PSOE votó en contra de nuestras enmiendas, lo cual lamentamos, que hacían una mención concreta al señor Puigdemont, pero sí al texto general. Y yo quiero concluir con todo esto, es que Pedro Sánchez está cada vez más cercado. Él quiso levantar un muro contra la derecha y finalmente se ha dado contra el muro del derecho. Insisto, él intentó, inició toda esta legislatura diciendo que iba a levantar un muro contra la derecha y lo que se ha encontrado es que se ha dado contra el muro del derecho, el muro del Estado de Derecho. Se ha metido en un búnker y cada vez más son más los actores, las instituciones, las personas, fiscales, jueces, letrados, Parlamento Europeo, que se están movilizando en defensa del Estado de Derecho en España. Y por tanto yo quiero acabar con una nota de optimismo, de fortaleza, de convicción de que el Estado de Derecho va a prevalecer. Lo dijimos ayer y lo volvemos a repetir hoy con mucho más motivo después de esta reunión con la Comisión de Venecia, lo sucedido en Europa, es que pierdan toda esperanza. Su inconstitucional, anti-europea y corrupta ley de amnistía va a fracasar y con ella el propio gobierno. Gracias.